Estos carnavales, ¿quién inventaría? Estos carnavales, ¿quién inventaría? Un joven alegre viva el carnaval como yo sería Un joven alegre viva el carnaval como yo sería Carnaval quisiste, era el carnaval Carnaval quisiste, era el carnaval Ahora que ha llegado, viva el carnaval ¿Qué le vas a dar? Ahora que ha llegado, viva el carnaval ¿Qué le vas a dar? Carnaval quisiera dos veces al año Carnaval quisiera dos veces al año Uno de a piecito, viva el carnaval Otro de a caballo Uno de a piecito, viva el carnaval Otro de a caballo Ahora sí que estamos calmo para estar Ahora sí que estamos calmo para estar Con el corazón, viva el carnaval Para reventar Con el corazón, viva el carnaval Para reventar Qué bonita rueda la que se ha formado Qué bonita rueda la que se ha formado Todos son solteros, viva el carnaval Ninguno casado Todos son solteros, viva el carnaval Ninguno casado Carnaval alegre Porque pues te vas Carnaval alegre Porque pues te vas Porque no te quedas lindo carnaval Siete días más Porque no te quedas lindo carnaval Siete días más De los carnavales ya nos despedimos De los carnavales ya nos despedimos Cada cual nos vamos, viva el carnaval Por donde vinimos Cada cual nos vamos, viva el carnaval Por donde vinimos Cada cual nos vamos, viva el carnaval Por donde vinimos Cada cual nos vamos, viva el carnaval